Te deseo que este 2019 sea el mejor año de tu vida. Te deseo que cumplas todo lo que te propongas. Te deseo que decidas ser feliz. Que encuentres paz en tu corazón. Que te permitas sanar todas tus heridas. Que te rodees de personas que te sumen, que te motiven y que te aporten. Que dejes de perder oportunidades por sentir que no estás listo. Que dejes de preocuparte por la opinión de los demás. Que venzas todos tus miedos. Que te alejes de todas las personas y relaciones tóxicas. Que dejes de aferrarte al pasado. Que practiques el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Que no te olvides de agradecer. Que luches por todos tus sueños. Que des a los demás en grande y sin medida. Que te ames, que te ames mucho y que seas tu proyecto más importante. Que te permitas amar y que permitas que te ame. Que cada día intentes ser una mejor versión de ti mismo. Y te deseo que todo lo bueno que hagas por los demás se te triplique en el deseo.